que Dios les bendiga a todos es un gusto saludarlos en este miércoles dieciséis de junio de dos mil veintiuno mi nombre es Eli Gutiérrez soy uno de los pastores de la iglesia bautista Ored y estamos en nuestra serie de devocionales estrenando vida estrenando vida estamos estudiando pasajes en la escritura que hablan acerca de las cosas que Dios hace nuevas Dios hace todas las cosas nuevas y hemos estudiado que Dios da nuevas fuerzas nuevas misericordias nuevas oportunidades nueva vida y bueno el día de hoy vamos a estudiar que él nos da un nuevo vestido así dice la palabra de Dios y vamos a encontrar qué significa eso vamos a leer Colosenses 3 del 9 al 11 y sin más vamos a entrar a nuestro devocional no sin antes hacer una oración gracias Dios gracias Padre Santo porque estamos en en tu presencia porque tú estás Señor aquí en este momento y tienes algo que decirnos yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este devocional te pido que les hables y que cada uno de nosotros Señor nos bendigas con tu palabra con bendiciones que vienen de ti Señor bendiciones de lo alto te agradecemos por este maravilloso privilegio de escuchar tu voz y te pedimos que tengamos un corazón abierto y dispuesto para escuchar lo que tú tienes que decirnos en el nombre de Jesús amén amén nuevo vestido miren cómo dice Colosenses 3 del 9 al 11 no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo revestidos del nuevo dice la palabra de Dios pónganse en este nuevo vestido el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión y sin concisión bárbaro necesita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos amén por esta palabra hermosa el apóstol Pablo está escribiendo la iglesia de Colosenses y como ya he dicho en anteriores ocasiones la segunda parte de algunas de las cartas del apóstol Pablo de varias de ellas incluyendo Colosenses es la segunda parte es la de la aplicación los estudiosos de la biblia le llaman la parénesis que significa simplemente instrucción enseñanza práctica aplicación para la vida la primera parte de la carta a los Colosenses es la la parte de la doctrina de la teología de la enseñanza profunda del evangelio de la historia de la redención de Dios en Cristo Jesús y la segunda parte es cómo debemos comportarnos la parte ética la parte de el comportamiento de la conducta de las acciones eso cómo debe afectar nuestra forma de vivir y el apóstol Pablo dice si ya han conocido a Jesucristo si han resucitado con él si han aceptado el evangelio de Dios en Cristo Jesús entonces compórtense bien no se mientan los unos a los otros nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y ahora nos revestimos del nuevo por eso hablamos de un nuevo vestido pero déjenme aclarar que es esto de nuevo vestido porque no es solamente por no es una nueva ropa por supuesto ni ni siquiera en el sentido metafórico es algo mucho más profundo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo entonces vamos a encontrar qué significa y por eso tengo tres enseñanzas para para todos nosotros y antes de entrar a las enseñanzas también quisiera aprovechar para dar una pequeña aclaración de algo que dije ayer el día de ayer hablamos del nuevo régimen y hablamos de Jesucristo como nuestro señor él es nuestro señor y bajo él estamos en un nuevo régimen y bueno yo puse la metáfora de un dictador que es que es derrocado y y viene un periodo de justicia y eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida Jesucristo y no lo hace en en sentido revolucionario Jesucristo sí en sentido revolucionario pero en un sentido revolucionario de armas y de violencia Jesucristo nos revoluciona pero con amor y con su paz y con una transformación del interior de nuestro corazón y creo que dije algo así como que Jesucristo es nuestro nuevo dictador y parece que bueno un hermano me escribió y me dijo hoy cómo es eso la verdad es que no definitivamente Jesús no es un dictador en el sentido cotidiano de la palabra de hablar de un de un soberano que agarra el poder absoluto en detrimento de la gente para oprimir porque ese es el concepto de dictador y por supuesto que Jesucristo no Jesucristo es un rey bondadoso con justicia con amor con santidad con misericordia y si debe ser un rey soberanamente absolutamente gobierna sobre nuestra vida ese debe ser Dios ese debe ser Jesucristo nuestro al nuestro general al que le hagamos caso entonces lo que yo dije no no quisiera que se hubiera malentendido y solamente lo aclaro para no ir sensibilidades de aquellos que pudieran haber haberlo malentendido pero creo que la mayoría entendimos a qué nos referimos con eso verdad que él es nuestro rey nuestro soberano y él destruye cualquier otro rey que hay en nuestra vida y dice la palabra que no podemos servir a dos señores servimos a uno solo ahora sí vamos entonces a las enseñanzas de Colosenses 3 que son tres mis queridos hermanos número uno es una nueva naturaleza un nuevo vestido es una nueva naturaleza no es solamente un disfraz de hecho eso es la ley eso es el régimen anterior un disfraz te pones el disfraz de cristiano y te pones el disfraz de buena persona y piadoso que no hace nada malo pero eso no es suficiente eso no es ser cristiano ser cristiano no es un nuevo disfraz no es un nuevo sombrero ser cristiano es una completa transformación eres una nueva persona por eso decíamos en el primer devocional de esta serie del nuevo testamento que nacemos de nuevo es un nuevo nacimiento se acuerdan ese que se creía avión se creía avión oye por qué te crees avión yo soy un avión y por qué te crees avión bueno pues porque mi papá era piloto entonces yo nací en un hangar de aviones y he tenido aviones toda mi vida y por eso soy un avión no claro que no eres un avión para ser un avión lo que tendrías que hacer es nacer de nuevo y convertirte en nacer en materiales metálicos que hay en el planeta tierra entonces que algún minero te agarre te extraiga y de usen te guste usan a ti para hacer los materiales primos de este avión de esta máquina entonces eres un avión pero no antes ahorita eres un ser humano y punto bueno al rato se creía perro y empezaba a ladrar wow 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 y ahora que que te crees me creo perro así eres un perro si soy un perro no no eres un perro porque dices que eres perro pues porque me gusta mucho ladrar mi mamá tenía muchos perros y me encantan los perros y me gusta rascarme mucho y por eso yo soy un perro no no eres un perro para ser un perro tendrías que nacer de nuevo y estar en la panza de tu mamita perra y entonces que te diera luz y entonces eres un perro pero eres un ser humano mis queridos hermanos el que se cree cristiano porque va a la iglesia porque lee mucho la biblia porque se sabe muchas cosas de jesús eso no te hace cristiano lo que te hace cristiano es una experiencia nacer de nuevo y convertirte en un cristiano ahora este ejemplo que yo puse es un ejemplo fantasioso por favor es simplemente una ilustración una metáfora pero de algo real que es que ser cristiano que la nueva vida en cristo es una nueva naturaleza somos algo nuevo por eso los cristianos protestantes bautistas creemos en la en la salvación para siempre el que es salvo es salvo por siempre y no creemos en la caída de la gracia de dios en el sentido de que puede ser salvo un día y al otro día no eres salvo y al otro día sí y al otro día no y al otro día simplemente porque pecas porque te arrepientes porque dejas de creer no porque ser salvo es una transformación completa una regeneración eras eras perdido eso es lo que eras y dios te agarra y te transforma y eres un ser nuevo dice dice el dicho la puerca la puerca no la mona perdón la mona aunque se vista de seda mona se queda la mona aunque se vista de seda mona se queda tú puedes vestir una mona y ponerle perfume y lavarla y sigue siendo mona pero dios puede transformar cualquier chango dios puede transformar a cualquier ser humano perdido en un ser nuevo nos transforma en un ser nuevo entonces la mona vestida de seda es la mona es un ser humano en metafóricamente hablando que sigue la ley que se viste que se pone un disfraz pero la transformación de la que está pablo hablando aquí es de una transformación por completo dios nos agarra y nos hace una nueva persona una nueva naturaleza ya no somos la mona que se viste de seda ya no somos el que éramos antes sino somos un nuevo hombre una nueva mujer por eso dice el apóstol pablo vístanse de ese nuevo hombre que dios los ha hecho si ya son un nuevo hombre un nuevo ser una nueva mujer vístanse como tal compórtense como tal y dice despojados del viejo hombre con sus hechos con eso significa que esa nueva naturaleza que tenemos en cristo jesús nos lleva a comportarnos de una cierta manera el reflejo la evidencia de esa nueva naturaleza son acciones mis queridos hermanos que tiene que ver con no mentir que tiene que ver con soportarnos los unos a los otros sigue diciendo el apóstol pablo en el versículo 12 ama amados sean santos en de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportense unos a otros perdónense unos a otros esa nueva naturaleza que tenemos se ve reflejada en cómo nos tratamos los unos a los otros por eso vístanse de esta nueva naturaleza número 2 es una nueva imagen miren cómo dice el versículo 10 y revestidos del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno esto de nueva imagen dice la palabra de dios que fuimos creados a imagen y semejanza de dios y la mayoría de los teólogos opinan que esto se refiere a la imagen y semejanza de su hijo jesucristo jesucristo estamos 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 creados para que nuestra meta final sea jesucristo para ser como cristo jesús pero pecamos caímos y entonces el ser humano está deteriorado es un ser caído corrompido y por eso vino jesucristo para mostrarnos cómo es el ser humano ideal porque jesucristo es dios entre nosotros pero también es hombre es hombre y es dios y en su cualidad humana es el hombre perfecto al que todos aspiramos a ser todos aspiramos a ser como cristo jesús y cuando somos formados en esta nueva naturaleza y transformados nuestra meta es ser como jesucristo estamos en un proceso de transformación para llegar a ser como cristo al conocimiento pleno y nos vamos renovando y renovando y renovando por eso estamos en esta serie de estrenando vida porque cada día estrenamos nuevas cosas en nuestro ser nos vamos renovando para ser cada vez más parecidos a cristo él es nuestra imagen él es nuestro modelo él es él es la meta a la que aspiramos a ser como cristo jesús hay quienes tienen como su meta y su modelo un artista yo quiero ser como cristiano ronaldo yo quiero ser como luis miguel yo quiero ser como kim kardashian hermanos un cristiano no puede tener otro modelo en la vida sino jesucristo y todas las personas a las que admiramos deberían ser personas que también admiran a jesucristo como dijo el apóstol pablo imítenme a mí porque porque imito a jesucristo entonces nuestra máxima meta es jesucristo y si tenemos algún algún modelo en esta vida que sea alguien que siga a jesucristo que sea alguien que quiera ser como jesucristo y que nos lleve a la imagen perfecta de jesucristo que es la imagen visible del dios invisible y por último una nueva identidad termina diciendo este pasaje no hay griego ni judío circuncisión incircuncisión bárbaro necesita siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todos hoy día las personas en el mundo fundamentan su identidad en su raza en su género en su orientación sexual en sus preferencias políticas en sus ideologías y eso es lo que yo soy esa es mi identidad y claro todos tenemos yo soy todos somos un hombre o mujer y claro que eso es parte de tu identidad claro que tenemos nacionalidad eres mexicano o guatemalteco o venezolano o estadounidense y esa es parte de tu identidad y muchas otras partes de nuestra identidad pero hay algo que sobrepasa todo eso y que es más importante y que es lo único fundamental en nuestra identidad eso es cristo jesús o seguimos a cristo jesús o no eso debería ser nuestra identidad en eso deberíamos fundamentar toda nuestra esencia y todas nuestras otras identidades tendrían que descansar en eso soy un hombre que sigue jesucristo soy un mexicano que muere por jesucristo que toma su cruz cada día y da toda la gloria a cristo jesús señor nuestro el nuevo vestido del que habla pablo es una nueva naturaleza una nueva imagen que seguir y una nueva identidad que nos define lo único que nos define es el perdón de dios en nosotros vivamos como tal gracias señor por este devocional gracias porque nos hablas gracias porque nos das esta no este nuevo vestido señor que es una nueva naturaleza que es una nueva imagen que seguir y que es señor una nueva identidad te amamos te bendecimos y te glorificamos te pido bendición para cada persona escuchando este devocional bendícelo señor y haznos nuevos cada día que haya cosas nuevas en nuestra vida sorpréndenos con tu espíritu transformador en el nombre de jesús amén amén que dios los bendiga y espero que esto ya ha sido de utilidad para ustedes me encantaría encontrarlos uno de estos días dios los guarde y y y Gracias por ver el video.